Los hijos de tutas, asquerosamente pegados, asquerosamente pegados. Yo cogí una maña, Eric, ¿de qué tú cogiste una maña una vez? Una vez cogí una maña, Gordi, de salir de mi casa, como que yo me pertenecía. Sin decir adiós ni voy. No, oye, yo ni pensaba ni en comer, ni en nada, yo salía. Y yo, ay, pues son las 10 de la noche. ¿Qué? Una maña, pero una maña. Ay, mi madre, yo una vez cogí una maña. Una vez cogí una maña de escupir demasiado, pero cuando eso yo estaba embarazada, y es que en el frente de mi casa vi un señor que fumaba... Tabaco. Tabaco. Y pipi y cosas, Ramoncito, Dios lo tenga en gloria. Sucede que Ramoncito se sentaba en el frente a fumar tabaco, y yo también, el comador mamatuti, Ramoncito tiraba un escupitajo y yo tiraba dos. Él tiraba tres, yo cuatro. Y nos pasamos la tarde entera y tiro y tiro, para los que me tiran. Que dogaba las aiglas, eh. No, 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 pues navegábamos en saliva. Y se me quedó la maña. O sea, no tanto, pero se me quedó. Se le quedó. Y que no pudo haber una gente escupiendo. Una vez, usted cogió una maña, maestro. Le comé con vino, y todo con vino. Ay. No, por una vaina. ¿Y le con vino eso? Me con vino tanto que tuve que dejarlo. Ah, ¿qué? A todo rico en potencia. Señores, yo... Rivando Enrico, se juntó con el estafadorcillo aquel. No, no, no. Enrico. No solamente eso. Si no, que yo había escuchado que el vino es un muy buen digestivo. Sí, sí. Pero una copita. Muy buen digestivo, pero una copita. No, pero yo me comía una botella al mediodía. ¿Se tomaba la botella? ¿Se comía una botella? O sea, con la comida, una botella al mediodía. Que a propósito, yo me hice de un frangélico. Ay, 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 ay. Espérate, un frangélico. Digestivo buenísimo. Digestivo muy bueno. Ay, qué clásico, eh. Ricón y almendras. Buenísimo. Riquísimo, mano. Oye, entonces, para la cena, una botella de vino. Para el desayuno, yo lo estaba buscando, ¿dónde está el vino? Una botella. Oye, por una vaina. Hasta que yo vi que junté, en un mes, 40 botellas de vino. No, David no puede seguir así. ¿Eso hay que parar? Estamos gastando demasiado cuarto en vino. El vino y mi cuarto se van. Y la botella vacía, ¿no se la compraba, maestro? ¿No lo compran? No, eso no lo compran. De vino, debieran comprarla, deberían, deberían. Porque esas botellas son poco manuseadas, poco maltratadas. Pero finalmente termina para el que vende botellas artesanales para limpiar. Esas son las que usan. Y para conservas alimenticias. Hasta así también. Bueno, lo único malo que esa no trae tapa enroscable, o sea, la boquilla. No. No se puede. La mayoría de vino. De vino sí, ya. Bueno, bueno. Y de esos vinos cuquicá traen la tapa enroscable. Tiene que haber una diferencia entre los vinos que traen el colcho y la tapa. ¿Verdad? Sí, porque... Claro, el precio y la calidad, porque oye... Bueno, será que también el colcho le ayuda a conservar lo que se llama el envejecimiento. Colcho, maestro. Y es parte de eso, inclusive le da un toque de sabor. Un sabor. Porque esos colchos son hechos de algo especial, ¿eh? ¿De algo de colcho? Por eso es que las mujeres vírgenes salen diferentes, porque tienen sus corchos. Ah, a veces salen peores a veces. 971-9830. ¿Una vez cogiste la maña de qué? 971-9830. 981-9830. Llamas pa' acá. Pa' acá. Y por el guasá. Guasá. Maestro, maestro, sino que esos fideitos son como sintéticos y eso se va añadiendo a la tripa tuya y esa barriga pa'lante. Pa'lante, pa'lante. Esa barriga pa'lante. Bueno, aquí está el primero de la primera. Se fue ahí. 971-9830. ¿Una vez cogiste la maña de qué? Yo cogí la maña, Gordi, cuando yo estaba emplumando. Cuando yo llegué a Santiago, yo te hice la anécdota de que yo no jodía mucho con eso. No tenía pendiente de combinar ropa. Yo no sabía nada de esa vaina. Yo empecé a aprender eso, fue viendo a BT, el canal de música americana gringo. Ahí fue que yo... ¿BTS? ¿BTS? No, BT. Ah, ok. BT. Black Entertainment Television. Exacto. Cogí la maña, cogí la maña de ponerme la ropa del padre otro mío. Claro, yo veía por el chesito bacano, me lo enganchaba, se estaba usando la ropa ancha. Hasta un día que me dijo, oye, pero ya el closet tuyo y el mío van 50-50. ¡Ay, mi madre! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Es el primero de la primera! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Javi de Zahoma! ¡Javi! ¿Cómo estás? Estamos buenos, gracias a Dios. ¡Qué bueno! ¡Una vez cogiste la maña de qué? No, un sobrino mío, porque cogió la maña de picar ojo, de parpadear mucho, tú sabes. ¡Ay! ¡Oh, sí! Como una, y todavía lo tiene ese pendejo ya después de hombre, 20 y pico de años. Y esa maña se queda, Javi, es una de las que se queda. Con una pescosa, se lo quita. Igual que la, bueno, hay un vecino también, que es donde quiere, escupiendo, 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 aunque no tenga nada en la boca, mierda y navano. Se queda. Ey, 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 yo creo que una vez también me cogió con la escupidera esa, eso es lo más cochino que hay. Usted estaba apreñado, ¿verdad? No, 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 no. Es bien desagradable. Y tirarlo ahí hasta manejando y todo, que es una cochinada grande también. Bueno, yo te dije que tuve un panadero, con un catarrón bonaparte. ¿Con qué? Un catarrón bonaparte. Bueno, a mí me cogió esta maña, señores, a rascarme con las paredes. Como los perros. Como los puercos. Sí, como los perros. Ay, mi madre. O sea, como yo no me alcanzo, viene, pues, güey. Los puercos no es la mateja villa, que lo hacen, eh. Mira, rumbo a Santo Domingo, Ángel, desde Moca, hermano, un tutarón muy especial. Dice que uno haber cogido una maña y de comer arroz con bizcochito. Oye, qué maña, eh. Buenos días. Buen día, hijo de tú. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Todo bien. Primero una opinión. Ajá. Los vinos que vienen con tapas o cocho sintético son vinos que, desde que se hacen, están listos para tomar. Oh, ok. Y los que vienen ya con el cocho profesional son los que llevan envejecimiento. Ah, que mientras madure, almacenado, entonces más añejado y bueno están. Mejores son, hermano. Ah, ok. Qué inteligente, eh. Gracias por el dato, eh. Hermano, y una vez te cogió con una maña de qué? De brechala, tu dijerita. Ay, 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 ay. Huele a cárcel. Muchacho, el que andaba con la tablita. El que andaba con la tablita y el hoyo. Yo creo que te vi por allá por cabarete con una tabla. Ay, mi madre. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? A mí me he cogido con la cincueta ahora. Una maña. Pero bueno, apenas el show y la galo. Gracias, mi hermano. Una vez te cogió con una maña de qué? Hello. Aloha. Buenos días, buenos días. Muy buenísimo. ¿Cómo está, hermano? Argenio, de este lado. Ah, un placer. Que me regaló los tenis. ¿Cómo tú estás? La maña es más rara. Yo lo lavaba, lo ve. Yo la primera vez. Ajá. Yo me lo quitaba con la mano. Ya esa maña no me quita. ¿Arrancarte los pelos? Tú estás loco. Sí. Tú me acuerdas, chico de Ángela. Chico arranca pelo. Yo tenía un vecino que era así, que se lo arrancaba de los piques. Se daba unos humos, se arrancaba los pelos en el pecho. De los piques. Oye, pero así jalaba. Se depilaba natural. Y a veces hasta sangraba, porque había uno que se... No, pero claro. Blah. Salvajismo. Tú sabes que yo con ella se pija paña. Y él decía siempre, yo he sido con un coño. Y yo habré nacido por ahí. Sí, eso es. Oye. Es un hombre raro. Sí. Porque a mí todo lo malo me sale, carajo. Oye, este tipo es loco, loco. Era un salado. Él hace la cara mala del lado del mundo. Ya me cogí la maña, Gordi, de calentar la comida aunque esté recién servida. Qué vaina, ¿eh? Porque me cogió con el conconcito que se hace abajo. Me cogió con eso. Podría estar recién servida la comida. Yo la cogía, la ponía en un sartén, la ligaba ahí con toda la vaina y... Es que bueno, la azul rapa, ¿eh? Eso, bacanísimo. Tú le quitas la azul y te quedas con la rapa. Ahí, mi madre. ¡Hello! ¡Buenas! Buenos días, buenos días. ¡Buenísimo día! ¿Cómo estás? Hola. Dime, Gordi, rey moda de este lado. ¡Rey! ¿Cómo estás, Rey? ¡Hey! Oye, oye, Gordi, yo cogí una maña y no se me quitó. Ajá. Yo tenía la tienda al lado, tú sabes, la mamá de Gelson ahí en el Barrio Los Santos. Sí, la Generoso Díaz. Ajá, yo tenía la tienda ahí. Sí. Y pasé un día, ella me dio un cafecito en la mañana y me lo enviaba con la hija y me acostumbré y ahora yo no puedo estar sin ese café. Ah, pero te amañó. Un día por la mañana, ella me lo trae. ¿Te amañaste al café? O a la hija. Yo no tomaba café, allá en mi casa no se cuela café. O a la hija de la dueña. No se colaba. Que en tu casa no se cuela, pero ese tú vas allá mañosamente y... Sí, no, y ella me lo trae, ella me lo manda todos los días porque ella es empleada mía, la hija de la dueña. ¡Ah! Ah, bueno. Ah, ya entiendo que hice mi diario. Ya, ya entendemos. No, claro, no, claro. Una vez también cogí una maña de yo, entendiendo lo que tú me dices, preguntarte para atrás lo mismo. Y es una maña fea. O sea, dime algo, dime algo. Ari, pues la gente se fueron todos. ¿Eh? ¿Que si la gente se fueron todos? Sí. Sí, eso fue lo que te dije. Sí, ajá. Entonces yo estoy entendiendo lo que tú me dices. Que vaya a barrer. ¿Qué? ¿Que vaya a barrer? ¿Qué fue? ¿Eso fue? ¡Qué vaina! ¡Qué maña! ¡Hello! ¡Buenos días! ¡Ay, Dios! ¡Buenos días, muchachones! ¡Eh! ¿Cómo estás? Dani, el Uber desde el lado. ¡Dani! ¡Dani! Para los muchachos de Hyundai Racing Team. ¡Ey! Hyundai Racing Team. ¡Ya hay Hyundai Racing! El verdadero caro. ¿Por qué no saben que yo cogí una mala maña de escuchar a los hijos de tuta y ahora no me ha quitado? ¡Qué vaina! ¡Qué vaina, Dani! ¿Y a ti mismo te da pena? ¡No te da pena! ¡Ay, ay, ay! ¡Dani! ¡Gracias! Yo cogí una mala maña. ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál? De agarrarme los pelitos que le sale a uno en la nariz. A mí me salen unos blancos, como de 10 kilómetros. Una cara, una cara. O sea, para decir que me sale grande. Maestro, pero dicen que hay una conexión con el fullín. Porque cuando le jalan ese a uno, no aprieta el dedo. Oye, por eso dejé de sacármelo. Yo sentía como un jalón. ¡Ah! ¿Sabe qué? Yo llegaba tarde a todos los sitios, en una época. Llegaba tardísimo porque me cogió la maña, ¿adivina de qué? ¿De qué? De que si no era elante en los coches, yo no me montaba. Ah, pues tú eras dueño de carro. Hay pila de gente así. Hay pila de gente así que pasa un carro y si elante está lleno, lo dejan que ruede. Sí. Yo tengo una maña todavía, que si el huevo frito se le explotó la yema, hay que hacerme otro. A mí no me gusta. Es con la yema blandita. Yo le así. Es que con la yema blandita para yo mojar los víveres. A mí no me gusta así, con la yema pichar no me gusta. A veces está yo en la cocina y escucho yo con el... ¡Cojo! ¡Qué vaina de diablo! Cuando voy, que se le pichó la yema. O son mañosos. Eh, eh, eh. Pero maestro... Maestro, que esa es la untura del guineo y de la yuca. Esa es palabra. La untura. Para mí la untura de plátano sigue siendo el huevo. Vuelví a ser de... ¡Ajá! ¿No con la yema dura? ¡Aló! ¡Hola, hermano! Una vez... ¿Cogiste una maña de qué? Buenos días. Muchachos, de pajiarme diario. Doy... ¿De pasearte por dónde? ¿De pasearte por dónde? Bueno, José Pajita. ¡Ay, diablo! Tiene que estar el loco. José Pajita. Pero... Yo me cogí una maña. Pero eso no es más. En la adolescencia. No, no, no. Tú puedes hacer el comentario. Una vez yo cogí la maña de masturbarme tres y cuatro meses. Claro que sí. En mi adolescencia, claro. Llama las cosas por su nombre, claro. Eso no es nada, bro. A mí me cogí una maña una vez de merendar en el ya quebrado Super Melisa. Yo cogía de tarde para allá y merendaba, pasillaba, pellicaba todo lo que encontraba. En el Super Melisa de Los Salados y Los Reyes. De Los Reyes. Y me jartaba y me iba a mi casa. Yo vivía a dos casas de Melisa. Que Los Reyes y Los Salados lo dividan, ¿adivina qué? ¿El Mineo? Una cañada. La calle, la carretera. La carretera de Jacagua. La carretera de Jacagua. Tú vas al otro lado, ya tú estás en Los Salados. Debe a Los Salados de un pronto, tú pasas a la calle. Igual que Camboya y Buenos Aires. Sí, es verdad. Igual que Cirolito y Tirral. Exactamente. Es verdad, es verdad. Señores, los que nos dividen son calles. Los que nos dividen son calles. Son calles, sí. Y algunas cañadas, como dicen, que son íconos, las cañadas de Baldón, por ejemplo. Y las cañadas que usted tiene atrás también. Esa la divide. La real división. Imagínate, el sector glúteo uno y nalga dos. En el nalga dos. Una vez cogiste la maña de qué. Buenos días. Buenos días, hijo de tuta. Bendiciones. Amén. Amén. Oye, yo cogí una mala maña, oye. Me cogí para la chaca, chayga. Cuando yo vivo aquí, ya lo mejoraba. Pero qué prendeja. Me rinde más, chayga. Quedé para ir abajo de la chaca. Oye, esa vaina, oye. Pero espérate. More, tú estabas enamorado, era para allá. ¿Alguna muchacha había trabajado? No, yo dije para que me rindieran porque yo soy Uber. Pero espérate. Pero había una tipa en la planta de gas que estaba buena. Coño, la secretaria, manito. Ah, yo sabía. Porque de la única forma lógica, de Gurabo para las charcas y gasta un galón y medio de gasolina. Libro, flaco, buenos días. Buen día, muchachones, buen día. Una vez cogí la mala maña. Sí. Una vez cogí una maña. Ah, una vez yo cogí. Una mala, oye. Bueno, maña, es buena o mala. Bueno. Claro, de llévame lo que no era el maño. Eso no era una maña. Eso es derrobar. Entonces yo llegaba del mundo y decía, ahí viene el mañoso. Entonces yo me imagino que era el mañoso. Los políticos sufren de eso, sí. ¿Es verdad? Sí. No, mentira. Sí, de llevarse lo que era uno de ellos. Qué vaina, ¿eh? Tío, me recordaste del tipo de la noticia que lo encontraron con el pollo que se estaba robando. Y dije, pero vean, ¿qué pollo es el diablo? ¿Y qué es este pollo aquí? ¿Y qué es este pollo aquí? ¿Y este pollo? No, mentira, Goli. Pero yo lo cogí fue una maña de despertar como a las 3 de la mañana, más o menos. Y el sueño se me puso loco. Ya a las 4 de la tarde me daba un sueño de leandre y yo me acostaba y levantaba como a las 8 de la noche. Cenaba y después de ahí, cero sueño, Goli. Yo sé qué fue lo que te pasó. ¿Qué pasó? ¿Se me di loco del sueño? No, que tú empezaste a ver series coreanas y cogiste entonces la hora de... Y despertaba a las 3 de la mañana y a las 4, sin sueño. ¿Y ahora? Y en Corea a esa hora encendido todo el mundo trabajando. ¡Hola, buenos días! ¡Buen día! ¡Buen día, buen día! ¡Hola! ¡Buen día, buen día! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Eh? Una vez me cogí una maña muy retricada a las personas que hablan gracioso. En este caso, el tío. ¿Usted es tricando? ¿Y cómo tú lo hacías? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tú haces? Lo hace bien, lo hace bien. La doña, la doña. Pero hay gente que trica. Eso es imitar. El tricado es otra cosa. Sí, sí. El tricado es... Pero aquí es tricada. Es que cuando tú, por ejemplo, dime algo. Que tú te burlas de lo que sea. Gran cosa, metro. ¡Nye, nye, nye, nye! O sea, pero la gente para atrás te dice... Gran cosa, metro. Es como imitarlo. Imitar, pero de una forma... Ah, burla. Burlesca. Burlesca la palabrita. Guau, qué palabra. Lo puede tirar por el WhatsApp también. ¡Buenos días! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Hola! No me trajes, Miguel. ¿Está bien? ¿Está bien? Estamos bien, ¿y ustedes? ¡Estamos bien, estamos bien! Aquí dando lengua. A mí se me cogió la maña de comerme un pan con jugo después de haber comido al mediodía. ¿Al mediodía? Oye. Sí. Pero, pero, bueno, ¿te quedabas con hambre o era... No, no, no. Es la cosa... Es que cerraba el almuerzo con pan con jugo. ¿Tú estás como el cuento del aborto? Un refresco rojo y un bicochito. ¡Ay, Dios! No, 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 no. ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, amor! ¿Tú te acuerdas de chiste ese? ¿Tú te sabes de chiste? ¡Hazlo, hazlo! Hazlo, Gordi, hazlo. ¿Cómo hazlo? Hay oyentes que no lo saben. Una muchacha quedó embarazada involuntariamente y quería abortar porque no amaba a la persona que le embarazó. ¡Qué interrumpíes! Y entonces fue donde dos o tres médicos y... No, no, no. Médicos con ya tú sabes que... Con respeto. Con respeto y... Bueno. Y cuando fue donde un tal Mátalozano de tamborí... El doctor Robles. El doctor Robles. El doctor Robles que en tamborí, oye. Le dije que... ¡Oye! No, mi amor. Yo quiero que usted me haga un aborto, pero no quiero ni dolor, ni que la criatura sufra también. No te preocupes, que es mejor. Yo soy el mejor en esa vaina. Yo soy el mejor en esa vaina. Es un tratamentico que hacemos. Dura cinco días. ¡Ay no! ¡Dios mío! Cinco días y así. Cinco días duras. Y si... Bueno, pues arrancamos el lunes. Dios mío. Lo que tú haces de camino siempre, tú te vas a parar en el Samán allí. ¿En el Samán? ¿En el Samán? ¿En la entrada ahí mismo? Te vas a comprar ahí un refresco rojo y un bicochito. Todos los días. Bueno, pues el tipo le decía a la muchacha, bueno, pues quítate la ropa interior. No te rías. Bájatelo, pan. Sí. Bájatelo, pan. Quítate la ropa interior y siéntate en el piso ahí. Entonces, abría la pierna y en la entrepierna, cerquita de la vagina, ponía el refresco y el bicochito. Entonces, el feto sacaba la mano, sentía el olor primero. Bueno, sacaba la mano y se metía, agraba el bicochito y el refresco y ¡pap! Y se lo comía. Día uno. Sí. Día dos, martes. El tratamiento fue encendido, ¿eh? El mismo refresco rojo y el mismo bicochito a las cinco de la tarde. Un hermoso buenísimo. Buenísimo. Muy buenos son. La tipa llegaba, se quitaba los panties, se sentaba con entrepierna abierta y en el piso, ahí sacaba el feto a la mano, pa, 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 picochito, pa, pa, refresco. Ay, Dios mío. A tercer día ya la tipa venía hasta sin panties para ir ahorrando. Para ir rápido. Sí. Tiempo, tiempo. Mamá se escuchaba el fetico. El fetico. Tercer día de tratamiento. Ay, vamos más, vamos más. Le vamos doblando de él. El tercer día. Tira los de gato. Viene ahí, fue allá, tipo sin panties, más rápido, ya, el feto, sacaba la mano, daba derechito, ya él sabía. Ya él sabía de dónde estaba. Sacaba la mano y ahí estaba. Cuarto día del tratamiento, fue la misma vaina. En el quinto día del tratamiento, el doctor le llama como a las tres y media. ¿Ya usted viene para acá? Sí. Hoy es el último día. Ajá, ya, 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 ya casi voy para allá. Desde que antes yo compré. Dice, oiga, ¿lo qué usted va a hacer? Nada más compré refresco hoy. Nada más compré solo el refresco. Pues está bien. No, me ahorro eso. Está bien. Y cuando arranca para allá, ya, y bueno, ya tú sabes, tranquila, que todo va a salir bien. Ya. Doctor, matalo sano en las casas, que es lo que es. Y cuando abre, cuando abre la entrepien. Sí. Abre la entrepien, la tipa se quita la ropa interior y ya tú sabes. Pone el refresco frente a la vaina y el feto viene y saca la mano y se lleva su refresco. Y después cuando saca la mano, empieza a tantear en el piso. Buscando el bicochito. Que no ve el bicochito. Claro. Se desesperó y sacó la cabecita. Ay, no, 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 no. Y ahí viene el médico y preguntó, dice, ¿qué es el bicochito? No. Y ahí me dijo, ay, mío, porque ahí aquí. Chua, velo aquí. Acuérdate. Chua, acuérdate. Yo no estaba bien, güey. El diablo. Yo sabía que era, era el rebego y yo no sabía que era que él dejaba el bicochito y él ha nubado, sacaba el cabecito y decía, ¿dónde tenés fresco? Y él decía con la botella, velo aquí. Ay, Dios. Tú sabes, que la misma tipa, así fue que lo mataron los parásitos también. Dios mío. Así que lo mataron los parásitos, le llugaron la barriga con mi coche. Ese es el método nacional, África, ¿no fue? Sí. Eh, por. Durmo 98. Desde ahora en tu radio. Los hijos de tuta. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado. Te hablar. La barriga con mi coche. Esa es la de mi coche. ¿Se te habla de un ánimo? Esa es la de mi coche. Esa es la de mi coche.